Hacía ya muchas noches que no conseguía dormir. Tenía dudas, no dejaba de hacerme preguntas. ¿De dónde vienen los cómics? ¿Cuál es el proceso para publicar un cómic en español? ¿Qué demonios es lo que hace un editor? ¿Cómo es una editorial? ¿Quién trabaja en ella? La ciudad en la que vivo no podía responderme a esas preguntas, así que decidí embarcarme en un peligroso viaje hacia una tierra misteriosa de la que pocos han oído hablar. Barcelona. Una vez llegué allí, tenía que tomar una decisión. ¿Quién podría resolverme estas dudas? Ah, sí. Sí, esa era la respuesta. Hacia allí me encaminé. Hacia esa cueva de las maravillas. Norma Editorial. Encontrarme. Hacia esa cueva de la luz. Ataúl. Estar. Una vez llegué a la luz. Estar. 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 Encontrarme. Estar. 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 Hola enfermos, estamos aquí con Anabel Espada. ¿En qué os basáis para elegir una obra hay un manga en Japón? ¿Tenéis una lista? ¿Cómo decidís? ¿Qué manga publicáis? ¿En qué os basáis? ¿Cómo decidís el formato que va a tener? Pues normalmente tenemos varios criterios que seguimos a la hora de escoger un título. Primero, solemos estar bastante atentos a lo que se está cociendo en Japón, los títulos que van saliendo, hacemos seguimiento también de las revistas más importantes y de los autores que llegamos un poquito de la casa, como podría ser en un Warakawa, que es la autora de Formenta de las Reyes, pues cuando tiene una nueva serie, pues estamos ya bastante atentos. Luego también a veces son las mismas editoriales japonesas, cuando vas a una serie o algo así, ellos mismos te dicen ¡Ay mira, pues tengo este cómic que creo que te podría encajar en vista de que las has seguido comentando o lo que saben de tu catálogo! Luego otro punto muy importante también para saber escoger, es lo que la gente nos sugiere. A través de las redes sociales, pues siempre están diciendo echarlo uno para esto, echarlo uno para otro. En realidad cansinear y decir mi voto para tal serie sí que funciona, ¿no? Sí, sí que funciona, claro. Esto nos interesa. Al fin y al cabo lo que queremos es publicar cosas que la gente luego acabe comprando. Entonces nos interesa saber a qué hora y qué les puede interesar comprar. Otra cosa es que ellos nos sugeran una serie y nosotros la miremos y digamos ¡Ostras! Pues no la acabo de ver. Bueno, ahora estoy con Arnau París, editor de ComicUSA de Norma Editorial. Y mira, en 2017 de Wicked and the Divine. Ya está. Adiós. Es ejemplo de digo, hacemos caso, nos lo apuntamos. Lo que pasa es que hay veces que luego pues una de dos o ese título no lo podemos licenciar o las licencias no es tan rápido como decir ¡Ay, quiero este a las dos semanas que lo tienes! Es que hay veces, son años y meses de negociaciones y de convencer a veces los autores. Hay series que no son licenciables fuera de Japón o que son licenciables a partir de cierto punto. A veces te dicen, vale, pero hasta que no haya cuatro tomos no se podrá licenciar. Bueno, primero, ¿qué tal estás? Buenos días. Bueno, primero, me he venido a hablar un ratito de un tío. Te lo agradezco mucho porque además Arnau hoy estaba de vacaciones y ha venido a propósito a que charlemos un ratito, así que muchas gracias. No pasa. Cuéntale a los enfermos, ¿en qué consiste exactamente tu trabajo? ¿Qué hace el editor USA de Norma Editorial? Bueno, ¿qué hace el editor USA de Norma Editorial? Sobre todo contestar muchos mails. Como en cualquier trabajo de oficina creo que nos pasamos el día contestando mails. La función principal, aparte de seleccionar títulos, lo que conlleva mucho trabajo es la coordinación para que de contratarlo acabe siendo esto. Esto es lo que lleva más trabajo. Tienes que coordinarte con traductores, con grafistas, hacer la corrección. Y la prueba de calidad, nosotros tenemos correctores externos, pero luego siempre la última corrección siempre la hago yo. Siempre me aseguro de que esté bien y luego hay un proceso de trabajar con el departamento de producción para decidir cómo lo hacemos, evaluar costes y asegurarte que cuando llegue esto estés contento y digas, pues mira, ha quedado chico. Quizá como horas de trabajo, la corrección es la que lleva más tiempo, pero ya te digo, contestar mails es continuo. Llegas por la mañana, ves ahí todo negro y empiezas ahí esto, así, lo otro, así. Estaba haciendo esto, ahora tengo horas con este y son muchas cosas. ¿Y a veces hay conflicto entre licencias? ¿A veces hay puja entre editoriales españolas? Sí, claro. Sí, claro. A ver, hay títulos que normalmente más o menos todos sabemos los títulos más potentes o el título que por lo que sea despunta, porque tiene un anime o tiene una serie o van a hacer una adaptación o lo que sea que todo el mundo quiere. Lo que pasa es que normalmente no sabemos exactamente contra qué empujamos. Es decir, como muchas veces te dicen, pues, oye mira, pues hay más editores interesados con esta serie, entonces te piden que mejores tu oferta, bien sea pues con un plan de marketing más elaborado, bien sea porque asegures más dinero o alguna cosa así. Pero normalmente no te dicen, oye mira, este planeta ha hecho una oferta de 10 millones más que tú, las igualas, no. O sea, nunca sabemos contra quién competimos. O sea, tampoco hay mala sangre ni nada, ¿no? Esto es un trabajo, se la lleva quien se la lleva ahí. No, al fin y al cabo, al menos desde mi punto de vista, lo que nos interesa es tener un buen mercado. Es decir, si luego resulta que la serie no nos vayamos nosotros y se lleva otra editorial, pues bueno, al fin y al cabo creemos que puede ser posicionado para el mercado, pues está bien. Obviamente voy a empezar a llevármela yo, pero entendemos también que tampoco lo podemos evitar todo y tampoco es factible, tampoco es viable. Desde que se licencia un manga hasta que, bueno, se lo pueda encontrar el lector en la tienda, ¿qué proceso hay, qué pasos hay, más o menos, incluyendo traducción, recetación, todo? Sí, sí, sí. Pues de entrada, como os decía, primero seleccionamos un título y decimos, esto me parece interesante. Y lo primero que hacemos, solemos enviar un correo a la editorial o a la empresa que se encarga de gestionar sus derechos en Japón y le preguntamos si es licenciable, porque a veces que no lo es. Es decir, sobre todo adaptaciones de videojuegos son bastante complicadas porque te puedes encontrar con que ese manga lo está editando Square Enix o lo está editando Shogaku Kart y digan, ya, ya, bueno, pero es que esto en realidad, la licencia, nosotros tenemos una licencia de explotación para hacer el manga, pero esto la licencia es Nintendo y tienes que tratar con Nintendo o en el caso del Pokémon directamente con Pokémon Company. Entonces, una vez ya te dicen que sí, que digamos que aceptarían una propuesta, pues te preparas la propuesta, te la envías, te responden en un tiempo que puede variar, porque depende del autor, depende del editorial, depende de la serie también. Y entonces, pues ya te lleva el enhorabuena y cuando ya tienes el contrato, digamos, lo que se llama la hard copy, la versión buena, la en plan B, ya puedes empezar a pedir materia desde a partir de ese momento, ya puedes empezar a trabajar por diversas partes. Una parte tienes que, pues, asignar un traductor, repetir los materiales, asignar un diseñador gráfico. ¿Y la traducción es dentro o fuera? No, externos, externos. Aquí, en Norma, solo estaríamos, solo son los editores, o sea, como una corrección, algunos correctoros sí que están externos, pero también tenemos algún corrector de edición externo. Y luego los editores, pues, revisamos, pues, esas son las revisiones finales, llevamos el tema de las aprobaciones. Normalmente, en una serie normal tenemos que enviar a probar la camisa, la cubierta y el copyright. Y a veces alguna cosa extra, como las páginas a color, a veces subir en algún capítulo, algún índice. Una vez ya está todo asignado, pues, ponemos fechas en todo el mundo. Pues, la traducción me tiene que llegar, pactamos una fecha, tendría que llegar tal día. A los diseñadores gráficos, pues, se les facilitan los materiales cuando llegan, se les pasan los datos de cómo tiene que ser la edición, se hacen pruebas de rotulación para escoger la tipografía más adecuada o la que más nos guste para este título. Y cuando tenemos la traducción en la guía de rotulación, se le pasa al rotulista para que haga su margen. Entonces, cuando tienen hecha ya la rotulación, nos recibimos un PDF a baja calidad, que es el que se pasa al corrector para que haga una primera corrección. Luego los editores los revisamos y validamos las correcciones. Entonces, cuando ya pasamos las primeras correcciones, recibimos el PDF final, que se vuelve a revisar para asegurarse que todas las correcciones se hayan pasado correctamente, no había habido ningún error y alguna cosa que no se haya podido escapar. Y entonces ya luego lo revisamos y lo entregamos a imprenta. Y luego se encuadernan, recibimos la muestra que se tiene que revisar, no vaya a ser que haya pasado alguna cosa. Sí, y aún así pasan cosas. Sí. Aún así pasan cosas, pero intentamos que pasen las mínimas posibles. Bueno, cuando llega el título, se hace una pequeña revisión de calidad, y se previene más. Entonces ya pasan ya nuestros compañeros de distribución. Entonces los que, bueno, hacemos un PDF de novedades para anunciar a las tiendas los títulos, para que ellos puedan hacer sus pedidos. Y a partir de ahí pues entra en distribución y ya pues están las tiendas. Claro, es complejo. Es complejo. Son muchos casos, sí. Interviene mucha gente. Entonces, cuanto más gente venga y cuanto más pasos haya, pues más posibilidad de error. Sí, sí, sí. ¿Cómo es la negociación con las editoriales o los autores? ¿Cómo va eso? Porque me comentabas antes que, bueno, que a veces hay motivos por los que tarda mucho un cómic en llegar a las tiendas. Como es el caso de The Wicked and The Divine, por ejemplo. Sí, bueno, el caso de The Wicked es un poco peculiar. Normalmente nosotros negociamos, con los autores raramente negociamos, salvo con los de producción propia, pero con los americanos. Solemos trabajar con editoriales y con agentes en ciertos casos. Normalmente con una editorial suele ser relativamente rápido. Lo que suele hacer es esperarme a que haya un primer tomo regulatorio, aunque muchas veces no te deja. Muchas veces son ellos mismos los que te dicen, oye, tengo este cómic, ¿sabemos qué vas a querer? Y hacemos una propuesta porque hay otros titelos interesados. Entonces ahí es cuando tienes que correr, tienes que jugártela, porque quizás va a salir una grapa, ¿sabes? Y dices, bueno, sí. Claro, esa es la idea. Y al hacerla aciertas, te equivocas. Eso es un problema. Bueno, luego hay otros casos que son, por la razón que sea, pues tú vas persiguiendo el título y no hay manera de que te den una respuesta o diga, esos son los menos. Son casos muy peculiares. Y The Wicked and Divine, por alguna razón, no sé si han querido esperar la gente o qué, pero bueno, ha habido una negociación un poco distinta de lo que es habitual. Pero en cualquier caso, al final, aquí está. Veo, para mí sois, entre otras cosas, para mí sois Inids en España, ¿vale? Sé que depende de los autores, todas, en realidad casi todas las editoriales publican algo de Inids. Supongo que también porque publican habitualmente todas las obras de un mismo autor y ya se las llevan o lo que sea. También, como comentaba Anabel antes, ¿hay puja y tal? Constante. Constante, ¿no? Así. Sí, sí, sí. Claro, hay que diferenciar, Marvel y DC son unos casos distintos. Sí, el bloque para cada uno. Exacto. Bueno, ahí hay, es una tarifa plana, digamos, ¿no? Tú pagas un montante y tienes esos derechos de todo lo que sacan, que es abismal. Norma hace años tuvo DC, años después tuvo, por ejemplo, Wildstorm y ABC Comics, tuvo Top Cow. Pero ya de un tiempo a esta parte decidimos que vamos a la obra. Vamos a centrarnos. Parece que además es la tendencia que hay en Estados Unidos, que es que el autor tenga su obra y entonces Image Comics funciona así, Image Comics. No te vende todo su catálogo junto, sino que hace representante para cada autor, digamos. Y tú cada serie que quieres tienes que negociarla independientemente. Cada obra tiene su idiosincrasia y sus características. En Casamar, Marvel y DC son marcas, entonces compras una licencia de marca. Por ejemplo, yo que publico Graventuras, pues Graventuras sí que es una licencia y entonces sí que es distinto, ¿no? Trabajas con una empresa que controla las licencias de Turner y entonces negocias por esa licencia y a partir de ahí haces lo que quieres. Pero en el caso de Image, también con Boom, con Dark Horse, vamos al título. Entonces si te interesa un título, pasas la propuesta. Pero claro, normalmente no eres el único. Sobre todo si eres un título de estas características. Sabes si es un título que ha vendido bien en Estados Unidos, si son autores que ya se conocen. Pues ya es cuando hay las pujas y hay la negociación y bueno, hay que estar ahí. Una de las series que vamos a lanzar próximamente, que sí que va a tener dos formatos desde el principio, es la de Sherlock. Es decir, con el caso de la adaptación de Sherlock de la BBC, lo que vamos a hacer es, va a venir una edición, digamos, sencilla, que sería una edición manga normal, del mismo tamaño, cubierta y demás. Es decir, con unos nombres. Un taco de toda la vida. Sí. Y luego vamos a hacer una edición un poquito más de coleccionista. Un poquito más grande, de tamaño Cancelbank, en un cartonet. Un poquito un homenaje también a lo que serían las novelas clásicas de la época victoriana. Nos parecía divertido y además creemos que con esta serie vamos a poder llegar a un público que normalmente no suele comprar manga, que es el lector de novela negra, el lector de novela y el fan de Sherlock, que es directamente como antropólico. Sí, totalmente. Hay autores que son más tiquismiquis que otros, que quizá, por ejemplo, Clowns, pues bastante... Sí. Clowns cuida muchísimo la calidad, necesita pruebas de color, lo quiere ver todo. Nao Ketakeuchi también era bastante cuidadosa en ese sentido. Teníamos que mirarle pruebas de color, de las páginas a color, de la camisa y la cubierta para que ella viera exactamente que iba a quedar igual que la edición japonesa. ¿Cómo va Kaktor Sakura? ¿Estáis haciendo algo ya? Sí. Estamos revisando la traducción que he recibido hoy. Estamos en ello, estamos en ello. Para mí es el pelotazo de Emilio Disurde. Sí, es curioso. Yo pensé que sabía que iba a funcionar, que la gente lo iba a coger bien, pero no esperaba tampoco. Que igual, eh. Muy contentos. Iremos con cuidado para que quede muy bien. Pido perdón por todas esas cosillas que se nos pasan. Tened en cuenta que nos da, a veces, muchísima más rabia que a vosotros. Me lo podré imaginar. El encontrar esto. Es decir, no puede ser, no lo he conocido cuatro veces y aún así. Sobre todo cuando te gusta tu trabajo, sientes amor por lo tuyo y más rabia que a ti. Es que no le va a dar nada. Sí, da bastante rabia. Da bastante rabia, sobre todo cuando te lo has mirado bien, pero es que a veces no se puede evitar. Elecciones de formato. ¿Cómo eliges el formato de una obra? ¿Por qué a veces tapadura, a veces tapalandas? Hay un misterio. No hay una norma así establecida. Un poco es lo que tú valoras por cómo está funcionando hoy en día el mercado. Y también tienes que valorar el tema de costes y que sea un PPP razonable dentro de unos costes. Son cálculos. Con lo que estoy haciendo últimamente con las series de Images que saco las rústicas, los TPBs. Básicamente son los TPBs americanos. Creo que es el formato ideal a caballo de lo que es la grapa y ahí sea el formato de buco. La grapa es muy difícil hoy en día venderla porque exige matidad más alta para que sea rentable. Hoy en día la distribución en kioscos es inexistente y eso ya no funciona. Entonces, claro, si lo mismo que te piden las librerías en TPB te lo piden en grapa… No sabemos. Está muy claro. Es así de básico. Y de todos modos, por el coste final para el lector, creo que más o menos te sale igual, incluso más barato del TPB. Algo que le interesa bastante a los fans es saber cómo podrían llegar a publicar algún día con vosotros o ya en otro aspecto de este trabajo, cómo puedes llegar a trabajar para una editorial. Empezamos por lo más fácil que es trabajar en la editorial. La verdad es que en la editorial hay muchos puestos disponibles. Supongo que como fans lo primero que piensas es los editores, digamos. Pero en realidad tenemos de todo, tenemos personal contable, tenemos comerciales, tenemos gente en almacén también, por ejemplo, gente en producción, tenemos community managers. Es decir, hay diferentes puestos que se podrían cubrir. Los editores, en realidad, pues bueno, tenemos… ¿Qué perfil tienen los editores? ¿De dónde vienen? Formaciones diversas. Yo me parece que soy quizá la más rara. Yo soy la de ciencias puras. Me soy la de química. Pero tenemos, me parece… no sé, ahora muy bien… me parece que teníamos humanistas. Normalmente las carreras más normales son las de letras. Alguna filología con corrección, hay másteres de edición también que se pueden hacer. Pero bueno, básicamente yo creo que lo principal es que te guste el cómic. Porque que tengas la carrera y los supuestos conocimientos y demás está muy bien, porque es una base sólida, pero te tienen que gustar los cómics. Tienes que tener una sensibilidad especial, porque al fin y al cabo, como quien dice, a corregir puede aprender cualquiera y a revisar a plotters y demás también, porque es una tarea. Pero si no te gustan los cómics, si no tienes esa sensibilidad, si no sabes… Hay un tanto por ciento de lo que sería este trabajo que se le puede considerar intuición o corazonadas, que otra manera de verlo es que no deja de ser, que si durante muchos años has estado leyendo y has estado mirando tu propio cerebro… La intuición a veces es saber reconocer, o sea, no sabes exactamente por qué, pero sabes que esto puede molar. Te coges un cómic, te lo lees y dices, yo creo que esto mola. ¿Y por qué? Porque hay veces que tampoco te explican nada nuevo, ni es algo súper rompedor, sino que lo ves y dices, creo que este funcione. ¿Por qué el otro no? El otro no me ha gustado el tanto. Entonces, luego que quizá algunas series las hagamos en tapaduras… Lo que hago en tapaduras suele ser cuando es una serie que ya está cerrada, que eso no es un volumen único, no sé, tomos que sean cuatro y ya sabes que los cuatro van a salir y ya está. Porque así ya no… ya la sacas hecha, ya la diseñas entera y digas la edición definitiva, a menos que haya una súper edición absoluta y tal. Pero en principio ya cuando la saco en cartón ya es la edición que quieres tener en la estancia. Cambio con las otras series que no sabéis cuándo acaban, que es un poco abierto, pues prefiero hacerlo así porque luego siempre se abre la posibilidad de quizá… Si funciona muy bien, pues quizá de aquí cinco años… Un recopilatorio más de lujo… Hacer la edición de lujo si la serie realmente lo merece, si tiene un respaldo el público, ¿no? Un poco lo que hemos dicho con The Voice, por ejemplo… O bueno, Hellboy, ha tenido un recorrido, ha tenido muchas ediciones integrales… Exacto, esas ediciones integrales… Pero claro, solo lo puedes hacer cuando ya has amortizado un poco la serie, cuando ya ves que tiene un público que lo va a comprar… Porque claro, esas ediciones son muy caras de hacer… Entonces, la virtud de esos integrales es que claro, tú ya tienes el material hecho, tienes que pagar un traductor, tienes que pagar una maquetación… Claro… Con lo que te puedes permitir el lujo de hacer un gasto web con las ediciones chulas, ¿no? Entonces… Bueno, hablamos de que la grapa es complicada y no es rentable, pero vais a sacar una grapa en 2017… Norma saca una grapa… Norma saca una grapa de Archie… ¡Háblanos! ¡Háblanos de esta grapa de Archie! Bueno, pues esto… Esto es un… Es un one shot… ¡Hito histórico! Es una historia… Es una historia corta que obviamente no se puede sacar de otra forma tampoco… Pero bueno… Hemos empezado a publicar Archie con muchas ganas… Es una apuesta letrada porque aquí no es conocido, no es como en Estados Unidos que Archie es… Todo el mundo sabe que es Archie… El sobrino de todos… Sí… Entonces… En España me gusta el pan… Pues… Una de las dos cosas te gusta… Pues voy a picar… Voy a picar… Y… Y bueno… Esto es uno de nuestros intentos de dar a conocer a Archie… Y bueno… Una grapita para el salón… Así… Para quien no quiera gastar mucho dinero… Pues… Una oportunidad de pasar un buen ratillo con Archie y compañía… Pero yo creo que aunque sea una serie que tú personalmente no disfrutes… Te acaba gustando… Y la sensación está de cuando ya está hecho… Cuando ha llegado… Cuando te vienen los fans y te dicen… Ostras, qué bien… O te ponen las fotos en las redes sociales de ir a comprar… Y tengo aquí mi colección… Pues te dices… Ostras… Pues realmente mi trabajo… Es una cosa que sí que tiene este trabajo… La satisfacción de que realmente… Sabes que hay alguien que hace feliz… Esas 6 horas que se está haciendo Pokémon… Pues dices… Mira… Al menos hay alguien… Te llega el feedback bueno… Sí… Eso es muy positivo… Vale… Entonces… ¿Cómo publicar en España? Que es más difícil que trabajar en un editorial… Como has dicho… Yo creo que sí… Más que nada porque hay menos oportunidades… Y es… Quizá no todo el mundo puede hacerlo… En el sentido de que no todo el mundo sabe dibujar… O quizá no todo el mundo se le da bien y quiere estar… Ni tenemos el mercado brutal… Que hay en otros países… Exacto… Eso para empezar… El mercado de… Para el cómic español… Incluso para el manga español… Es el reducido… Partiendo de esa base… Es más difícil ser conocido… Es más fácil creo ahora que antes… Por el hecho de que las redes sociales… E internet ha ayudado mucho… A que puedas promocionarte más fácilmente que antes… Porque antes pues tenías que ir a una editorial… Presentarle el portafolio… Presentarle el proyecto… Ahora pues bueno… Ya puedes tener un poquito de… Como quien dice… Reputación… En internet… Y decir pues mira… Tengo un blog… Tengo DeviantArt… Estoy haciendo estas cosas… He publicado este fancine… He hecho esta cosa… Entonces decir… Hay gente que de hecho es bastante famosa… Solo a base de… Hacer sus crowdfunding… Sus DeviantArt… Claro… Incluso… Claro… Entonces eso también… De cara a conseguir una fanbase… Es importante… Porque al fin y al cabo… Sobre todo lo que hay que hacer creo… Es ser realista… Es decir… No vas a vender lo mismo que lo nuevo de Oba y Obata… En cuanto te… Es que… No… Es que hay gente que te dice… No claro… Y… Primero publica Tukumi… Claro… Y luego si se hace anime… Se hace una adaptación… Genial… Pero… No estás vendiendo la… La piel de los hombres… De haberlo matado… Entonces… En norma… Para lo que serían los proyectos de estilo manga… Tenemos el concurso manga… Es un concurso anual que organizamos… Que… Que vuelve a estar activo… En el que el premio… Es publicar con nosotros… Entonces… El ganador del año pasado… Que fue Aashiyama… Pues… El primer… El tomo de Aashiyama… Está disponible en esa… De todas maneras… El hecho de… No ganar el concurso… Tampoco… Dice que no puedas acabar trabajando con Norma… Porque algunos de los finalistas… Eh… Han colaborado con nosotros… En otros proyectos… Norma parte de editorial… También es agencia de representación de autores… Entonces… Hay veces que se ponen en contacto con nosotros… Pues… Empresas… Y te dicen… Oye mira… Es que… Quiero hacer un anuncio… De estilo manga… Por ejemplo… Y estamos buscando autores… Eh… ¿Tenéis a alguien? A ver que… Más o menos quieres hacer… Pues mira… Un poquito que sea así… Pues sí… Estilo ese de… Pequeñito… Pues sí… Tenemos dos autores… Contactas con ellos… Y pides enviar unas pruebas… O queremos algo así… Eh… No sé… Rollo romántico… Vale… Pues sí… Entonces se van buscando… Es decir… Porque… El hecho de que no ganen… No quiere decir que… Que no los tengamos en cuenta… Claro… Que nos quedamos… Nos quedamos con los… Con los datos… Y decimos… Ostras… Pues este está bien… Se lo preguntaba antes… Anabel… Te lo pregunto a ti… ¿Cómo puede llegar alguien… Un autor novel… Un autor… A trabajar con vosotros… ¿Alguna vez has trabajado tú… Con alguien… ¿Has editado alguien? ¿Cómo va esto? A ver… Yo… Mi línea… Que es más americano… Y… Libro ilustrado también… Eh… No suelo trabajar con autores… Dicho esto… Ya llevo unos años aquí… Sí que he hecho algunas cosillas… Eh… Y en cualquier caso… Yo sé que puedo decir más o menos… Lo que pienso yo… Que puede ser más útil… Eh… Lo principal yo creo… Cuando alguien quiere hacer cómics… Es que lo haga porque quiere hacer cómics… Que no lo haga por hacerse famoso… Por ganar mucha pasta… Aquí no… Ni… No… Lo primero que tienes que hacer es disfrutar haciendo cómic… Eh… De ahí… Yo entiendo que las ganas es enseñarlo… Que lo vea la gente… Y… Y eso está muy bien… Eh… Pero claro… Una editorial… Siempre valorará… Pues lo que le va a costar… Hacer una versión… Y… Y si lo va a vender… Entonces… Es… Es muy difícil… Cuando estás compitiendo con… Todos… Los editores americanos… Los editores franceses… Los editores belgas… Los editores japoneses… Claro… Es una lucha… Dura… Entonces… Lo que yo siempre recomiendo… O sea… Lo recomiendo a amigos míos… Que les… Que les gusta el tema… Escribir… Del arte… Yo siempre digo… Que lo primero que tienes que hacer… Es empezar a enseñar las cosas por tu cuenta… Entonces… Mmm… Work cómic… Mmm… Crowdfunding… Eh… Ir a ferias… Eh… Meterte en fanzines… La cuestión es hacer cosas… Cuestión es… Moverlo… Sí… Es moverlo… Y… Y demostrar sobre todo… Porque es algo que nos encontramos muchos editores… Que puedes trabajar… Porque… La profesionalidad… Vale… Un… Un mínimo… Porque… Claro… Es muy fácil decir… Guau… Yo tengo una idea que es la verostia… Pero… Mira… Ideas… Hay muchas… Pero luego hay que llevarlas a cabo… Y eso cuesta… Muchísimo… Lo que… Lo que uno creo que debería que comprobar… Es si realmente lo que le gusta es… Ponerse ahí… Y hacer una página… Y otra página… Y… Y ser perfeccionista… Y que te quede bien… Y… Y… Una vez tienes eso… Entonces ya sí que… Yo animaría a gente a enseñarlo… En todas partes… Aquí recibimos proyectos… Y estamos encantados de recibirlos… Pero… Que no haya la obsesión de… Oh… O me publica Norma… O me publica Planeta… O no… Paso… Si… No te gusta hacerlo… Pero al final tienes que… Tienes que gustarte hacerlo… Y no realista… Además… Eso… Más allá… Pero… Por eso… Y lo que animo siempre es que… Si te gusta hacerlo… Tú hazlo… Y luego ya… Ya te preocuparás de… De ir… Enseñándolo… Y probar suerte… Y otra cosa que me he encontrado algunas veces… Eh… Sobre todo cuando la gente nos ve… Nos visita… Muchas veces en el salón… Para enseñarnos… Portafolios… Así… Que… No te obsesiones… Cuando has… Cuando has hecho un proyecto… Que ya está muy bien… Una vez llegado a hacer un proyecto… No te obsesiones… No te obsesiones… Que siempre sea ese… Si no funciona… Empieza otro… Eso… Eso… Creo que es el mejor consejo que puedo dar… Eh… Si algo… Yo entiendo que es frustrante… De que hay mucho tiempo algo… Y que… Y que… Y que veas que… Que no va más allá… O que se queda… En el cajón… Pero no pasa nada… Eh… Es un proceso que… Cada vez que hagas algo… Aprenderás más… Lo harás mejor… Empieza otra cosa… Hazlo de nuevo… Y quizá con esa hay suerte… Lo que no puedes hacer… Es quedarte ahí… Bloqueado… Con… Con un proyecto que hiciste… Hace 5 años… Y que crees que es la re hostia… Y… Que no hay manera que te lo publiquen… Y estás frustrado… No… Sigue trabajando… Hace otra cosa… El mercado es un poquito mejor… Está más variado… Sobre todo… Y… La gente cada vez está más… Interesada… O ha perdido prejuicios… Que eso es importante… La pérdida de prejuicios… Yo creo que está ahí… Yo al menos desde mi parte del… Del negocio… Que es la del fan… En realidad… Lo he notado bastante… Y también… Bueno… La apertura… A… A más superficies… Que se vea de otra forma… Ya no es el… Tanto… El… Estar leyendo cosas de niños… Del que se ha hablado… Siempre… Siempre habrá prejuicios… Pero… No es lo mismo… Dibujitos chinos… Sí… Lo has dicho… Y me he puesto un poco violenta… Es que… A mí me lo decían… Claro… Se puede decir que yo soy primera generación… Prácticamente… Entonces… Antes… Era muy raro… Una chica en una tienda de cómics… Que buscas algo para tu novio… Y dices… No, pero vale… Compra para mí… Luego… Hay gente aún que dice que eso… No pasa… A mí… A mí me ha pasado… Hace… Hace años… Hace años… Ahora ya no… Ahora ya no… Pero hace… Hace unos 20-25 años… No… No era tan normal que una chica leiera… Leiera cómic… Por ejemplo… Lo que estábamos comentando… Por suerte… Los prejuicios… Porque tampoco se van… Se van deshaciendo… Y la gente empieza a tomar sus decisiones… Por sí mismas… Y por sus gustos… No tanto en función… De lo que se supone que debería leer… O lo que se supone que debería hacer… Entonces… En ese sentido… Pues… Se demuestra que el mercado es más maduro… Y que la sociedad también está evolucionando… Que eso también es… Es interesante… Porque cuanta mayor aceptación… Que la gente disfrute con lo que sea… Lo que sea… Los conciertos… Pues que vayan de concierto… De fútbol… Y el manga… Si le gustan las tres cosas… Pues fantástico… Espero que tenga mucho dinero… Y la parte de eso… Bueno… Para terminar te voy a hacer una pregunta… Muy general… Muy 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 general… ¿Cómo ves… En España… Ahora mismo… El mundillo… En general… ¿Qué impresiones tienes? ¿Está el cómic bien? ¿Está mejor que hace unos años? ¿Qué previsiones tienes? ¿Estás contento que te transmite… El mundillo? Pues yo ahora lo veo muy bien… La verdad… Yo también… Yo también… Sí… Bueno… Estamos en un tiempo… Un poco chinoquillo… En el tema de la crisis… Como todo el mundo… Pero lo que veo… Es con… Cosas como la que haces tú… Con tu canal… Gente… Gente como los de tomos de grapas… O… Yo que sé… Zona negativa… Que llevan muchos años… Sí… Los de la obra de las tortas… Y qué sé… Muchísimos… Incluso… Yo ya escuché… Por primera vez… Un podcast de los de… Fan Girl… Y de… No sé… Guapas… Pues… Que estoy viendo que hay mucha movilidad esta… Que antes no estaba… Sí que había… Tradicionalmente… El tema de los fanzines… Pero… Pero quizá… Era muy limitado… Y… Y lo que… Ha ayudado… El tema de los podcasts… De los… Los YouTube… Y todo esto… Es que ahora parece que… Todo el mundo… Puede hablar… Tranquilamente… De su afición… Y estar contento… Y tener gente… Con la que… Con la que codearse… Sin tener que enviar una carta… Lo de las cartas… Lo de las cartas… A ver si de suerte y te sale… Y estas cosas de antaño… Hoy en día es… Es muy guay… Que se crean comunidades… Y luego si… Si te envalentonas… Pues quedas para ir al salón… Y… Se ve comunidad… Sí… Sinvergüenza además… Era algo que… Costaba un poco… Que era un poco de nicho… Ahora ya no… Ahora ya es como… El cómics… Que pasa… Con orgullo… Y… Y que también hay profesionalidad… O sea… Me refiero… La calidad de lo que haces tú… O lo que hace otra gente… Claro… Nos anima a nosotros también… Claro… A veces… No nos importa… Apoyar a la gente que haga cosas… Pero claro… A veces también dices… Bueno… Tienes que… Tener un mínimo de calidad… Si no estamos saliendo peor… Pero… Sin tener nada en contra del amateurismo… Por supuesto… Pero creo que ahora… Y las herramientas… Que puedes hacer algo súper apañado… Simplemente con ganas… Pues nada… Nos quedamos con esa… Esa imagen positiva… La verdad… Si… El otro día estaba viendo en el… En el… Había hecho… Marc Bernabé… Un análisis del número de nuevas licencias manga publicadas… Y se veía el bajón brutal de la crisis… En los últimos 3-4 años… Y de repente este año… Hay un número de licencias parecido al de antes de la crisis… Y me hizo mucha ilusión… Porque muchas veces… Yo… Tengo mi imagen un poco… Happy Flower… De las cosas… Y… A veces ver datos… Que al menos… Sí… Que hay que respaldar un poco… Esa sensación que tienes tú… De bondad… Que se ha notado… De bonanza… Yo bajé mucho… El volumen de publicación… Y ahora estoy subiendo… La gente responde… Porque la gente está comprando… Los cómics… Y… Y aparte porque hay material… Muy digno… Muy… Muy bueno… Para… Para publicar… O sea que… Mientras todo vaya así… Pa'lante… Pa'lante… Y… Nada, nada… Muchísimas gracias por recibirnos… Gracias por tenernos aquí en vuestro… Es un hogar esto de Norma Editorial… Es como una casa… Es… Es maravillosa… Así que nada… Muchas gracias… Alguna… Alguna sorpresita… Algo que me puedas… Adelantar… Vais a publicar algo… Yo que sé… Así… A lo loco… No sé… De Gran Morrison… Algo… De Gran Morrison… No tiene nombre… Pues nada, Anabel… Muchísimas gracias… A vosotros… Vamos a ver… Mis expectativas… Las has… Las has reventado… Me parece súper útil… Lo que has dicho… Había muchas cosas… De las que no tenía ni idea… Seguro que los enfermicos… Y las enfermicas… Están encantados con el vídeo… Así que nada… Muchísimas gracias por tu tiempo… De verdad… Que sé que estás… Muy liada… Así que nada… Te libero… Te libero… Muchas gracias… Voy a… Voy a corregir… Muchas gracias a todos… Somos muy conscientes… De la suerte que tenemos… Que no todo el mundo… Tiene la suerte… De poder trabajar en algo… Que es la pasión… Que no todo el mundo… Sí…